Y a propósito de la violencia contra líderes populares, en un reciente foro sobre el proceso de paz cumplido en Jamundí, Carlos Manuel Salazar de la Defensoría del Pueblo se mostró preocupado por el abandono del Estado de las regiones en las que antes estaban las FARC. En esta dinámica se pudo percibir el narcotráfico que ya lleva muchísimos años arraigado en zona rural de Jamundí, los cultivos ilícitos, pero todo esto aunado a una situación estructural, el abandono del Estado en la zona rural de Jamundí. No es sino irse a dar una, tratar de subir por esa vía si se da uno cuenta cuál es la posibilidad de un campesino para tratar de sacar unos productos lícitos por esa vía. Cuando le intenta sacar su producción hacia cualquier parte, ya sea Jamundí, Santander de Quilichao, hacia Cali, ellos mismos le dicen a uno, cuando me llegan los productos a Cali ya estoy debiendo, ya le estoy debiendo a los transportadores, ya le estoy debiendo a los intermediarios. Entonces el producto que más facilita la supervivencia de estas comunidades sigue siendo la coca, porque además van y se la compran allá, les dan anticipos, etc. Entonces les facilitan todo y tenemos que tener en cuenta que no son delincuentes, son personas que tienen familia y están buscando su propia pervivencia. En el mismo encuentro Carlos Manuel Salazar dio a conocer la existencia de un documento de alertas tempranas sobre la violencia desatada en el departamento del Cauca y en la región del sur occidente colombiano. Donde se reseña rápidamente cuál es el diagnóstico que se hace frente a la dinámica que se está presentando en el municipio, pero cuál puede ser el impacto hacia las comunidades de esa dinámica que se está dando y que se busca una reacción institucional que desafortunadamente o afortunadamente ya a cada uno le dará su lectura, sigue siendo eminentemente militar. Por eso hay un compromiso que asumimos como Defensoría del Pueblo de estar visitando permanentemente o regularmente en lo posible a esas comunidades de la zona rural, porque ellos mismos nos lo están diciendo. Después de la masacre del placer, estuvimos allá en la cancha hablando con la gente, nos estuvieron comentando. Y nosotros como Defensoría no tenemos plata, lo que nos pide la gente es acompáñennos, vengan acá, no nos dejen en medio de actores armados que es lo único que están viendo. Y lo que están pidiendo es esa institucionalidad, que estén allá. Ahora tengo entendido, por los últimos reportes, que está muy militarizada la zona. Entonces, por favor, alcalde, a nivel de gobernación, que lastimosamente creo que no hicieron presencia, acompañemos a esas comunidades con esa institucionalidad que impacte todas esas necesidades que tienen esta gente allá.